Betty Boop o Betty Boop. Betty Boop es un personaje de dibujos animados que apareció en la serie Tal Cartoon, producida por Max Fleischer, Fleischer Studios y lanzada por Paramount Pictures. Por su abierta sexualidad, Betty Boop o Betty Boop tuvo mucho éxito en el cine estadounidense. La historia y los orígenes de Betty Boop. Betty Boop fue el primer dibujo animado de una chica flapper. Flapper es un anglicismo que se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas y sustituyeron el corsé por la faja que lucía en un corte de cabello especial denominado Bob Cut y escuchaban música, no convencional para esa época, es decir, el jazz, la cual también bailaban. Las flappers usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían frecuentemente a altas velocidades y tenían conductas similares a las de un hombre. Estas mujeres significaban un desafío a lo que en aquel tiempo era considerado socialmente correcto. Betty Boop hizo su primera aparición en el año de 1930 en el dibujo animado DC Dish. En la séptima entrega de las series Freshers Talk Cartoon. Aunque a menudo se le da crédito a la actriz Clara Bow por ser la inspiradora para Boop. Clara Gordon Bow fue una actriz estadounidense conocida por su trabajo en el cine mudo en los años 1920. Fue además el arquetipo de flapper y la chica It original o It original poseedora de uno de los rostros más bellos de su época. Algunos dicen que Betty Boop en realidad comenzó como una caricatura de la cantante Helen Kane. Quien actuó en un estilo compartido por muchos artistas de la época. Helen Kane fue una actriz y cantante popular estadounidense. Su canción más representativa fue I Wanna Be Loved By You. Helen Kane inspiró su estilo en Sterling Jones conocida como Baby Ster. Esto se dio a conocer cuando en 1932 Kane demandó a Fletcher Studios por el uso de su imagen para una de sus caricaturas más conocida Betty Boop o Betty Boop y en la defensa de éste se sacó a la luz que Helen Kane había visto el cabaret de Baby Ster y decidió apropiarse de su estilo. Grim Nadwick, animador veterano de los estudios de Walt Disney y U.B. Works, fue principalmente el responsable de crear el personaje animado modelado con base en la figura de Helen Kane, cantante y actriz estadounidense contratada por la Paramount Pictures, el estudio que distribuía los dibujos animados de Max Fleischer. Siguiendo la práctica común, Grim Nadwick hizo un nuevo personaje animal. En este caso, su nuevo personaje animado era un perro caniche francés. El caniche es una raza canina que hasta el siglo XV se consideró de uso exclusivo de los aristócratas y nobles. Fue un perro cobrador de aguas hasta el renacimiento. Es decir, estos perros recuperaban las presas ya cazadas que habían caído al agua como son los patos y los cisnes. Hoy en día se les encuentra frecuentemente en diferentes partes del mundo. Empezando con este dibujo animado de Betty Boop, la voz del personaje fue representada por varias actrices de voces diferentes hasta que Mae Questel, quien fue una actriz estadounidense, consiguió al fin el papel en el año de 1931 y lo mantuvo por el resto de la serie. El propio Nadwick reconoció después que el aspecto original de Betty Boop era bastante feo. El animador la rediseñó en el año de 1932 para ser reconociblemente humana en el corto Annie Racks. Annie Racks es un corto de animación estadounidense del año de 1932 de la serie Tal Cartoons. Fue producido por los estudios Freyser y distribuido por Paramount Pictures. En el corto aparecen las estrellas del estudio que son Betty Boop, Bimbo y Coco el payaso. Las orejas de perro caniche de Annie Racks. Sus orejas de perro caniche de lanas blandas se volvieron pendientes en forma de aro y su nariz negra de perro Poodle se convirtió en una nariz femenina en forma de botón. Aparecía en 10 dibujos animados con un personaje de apoyo, una chica flapper con más corazón que inteligencia. En sus dibujos animados propios se llamó Nancy Lee y Nan McGraw. Sirvió como la estrella de estudio novia del personaje de Bimbo. Bimbo es un personaje animado, un perro antropomorfo de los estudios Freyser. Fue creado para la serie Out of the Inwell como compañero de Coco el payaso con el nombre de Fitz. Posteriormente en la serie Tal Cartoons, suspecto y su nombre cambiaron. No se bautizó oficialmente sino hasta el corto de 1932 denominado Stopping the Show. Stopping the Show es un corto de animación estadounidense del año de 1932. El primero de la serie de Betty Boop fue producido por los estudios Fleyser y distribuido por Paramount Pictures. En este corto inaugural Betty Boop demuestra sus habilidades artísticas. Este también fue el primer dibujo animado en ser oficialmente parte de la serie de Betty Boop y no un tal cartoon. Betty Boop como ya les he dicho anteriormente es el nombre de una serie de animación estadounidense producida por los Fleyser Studios y distribuida por Paramount Pictures entre los años 1932 y 1939. Sucedió a la serie Tal Cartoons y el personaje principal en la mayoría de sus 88 episodios es Betty Boop. Tal Cartoons es el nombre de una serie de 42 dibujos animados producidos por Fleyser Studios y distribuidos por Paramount Pictures entre los años 1929 y 1932. Algunos afirman que el primer nombre de Betty o Betty se estableció en el año de 1931 en el dibujo animado Screen Songs, donde se llamó Betty Co-Ed y tenía un carácter completamente diferente. Aunque la propia canción puede haber llevado al bautizo final de Betty o Betty, cualquier referencia con Betty Co-Ed ha sido un error. El sitio web oficial de Betty Boop describe el personaje mencionado como un prototipo de Betty. En total, había 12 dibujos animados de Screen Songs que ofrecieron a Betty Boop o por lo menos un personaje similar. Betty como símbolo sexual. Sin embargo, el desarrollo de Betty todavía estaba incompleto. El hermano de Max Fleyser, que se llamaba Dave, alteró el personaje aún más, haciéndola más sensual y más femenina. La famosa personalidad de Betty entró finalmente en el corto de 1932, que se llamaba Minnie Da Mosher. Minnie Da Mosher es un corto de dibujos animados del año de 1932, cuyo personaje principal es Betty Boop. Fue producido por los estudios Fleyser y distribuido por Paramount Pictures, donde Cab Calloway y su orquesta prestaron sus talentos. Cab Calloway fue un cantante y músico de jazz estadounidense. Cab Calloway fue un importante músico de Scott, y su banda fue una de las orquestas de jazz afroamericanas más populares de los Estados Unidos de Norteamérica entre los años 30 y 40. En la película llamada Minnie Da Mosher, Betty Boop corre sola fuera de sus padres, arriesgándose a perderse con Bimbo en una cueva por una morsa, rotoscopio de Calloway. El rotoscopio es una máquina que permite a los animadores diseñar imágenes para películas de animación, tradicionalmente películas de dibujos animados. Este es el rotoscopio. Como los sables láser de la película Star Wars de 1977, aplicado a un dibujo animado consiste esencialmente en reemplazar los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados sobre cada fotograma. Así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencialidad de movimientos, expresiones, luces, sombras y proporciones propias de la filmación original que sirvió de base para la animación. A la técnica de animación, mediante el uso de un rotoscopio, se le llama rotoscopia, rotoscopiado o rotoscopado. El soporte de fotogramas original sobre el que se trabajaba en un rotoscopiado es en el cine tradicional una lámina de celuloide transparente, en inglés un cel apocope de celuloide. Desde principios del siglo XXI, tras la así llamada revolución digital, la técnica del rotoscopiado está prácticamente abandonada. Fue reemplazada por otra técnica en la que ya no se trabaja sobre imágenes obtenidas por filmación tradicional sobre celuloide, sino filmadas y grabadas directamente en soporte electrónico digital, que es la captura de movimiento. El rotoscopio fue inventado por Max Fletcher, que lo utilizó para su serie Out of the Inquell a partir de 1912. Fletcher fue ayudado por su hermano Dave Fletcher, quien le aportó su ayuda a partir de 1914. Max Fletcher, registrado al nacer con el nombre de Macher Fletcher, fue un dibujante, caricaturista, cineasta y escritor polaco-estadounidense de origen judío, uno de los pioneros en la creación de dibujos animados. Fue el autor de Betty Boop y de Coco el Payaso y llevó al cine a Popeye. El número musical Asustadizo del Fantasma impide a Betty huir hacia la seguridad de la casa. El retrato de los padres de Betty, aparentemente judíos ortodoxos, ha llevado a muchos a asumir que Betty pensó y actuó públicamente como personaje judío. Sin embargo, en los episodios posteriores, como en el del año 1936, en el corto Be Human, aparece retratando el cronómetro del tiempo en el estilo de las películas del viejo oeste. En agosto de 1932, la serie de tal cartoon cambió su nombre oficial por el de Betty Boop. Be Human es un corto de animación estadounidense del año 1936 de la serie de Betty Boop y fue producido por los estudios Fleischer y distribuido por Paramount Pictures y en él aparecen Betty Boop y Grumpy. Betty Boop es famosa por ser el primer personaje de dibujos animados que representa completamente una mujer sexual. Otros personajes femeninos del mismo periodo mostraron su ropa íntima regularmente como Minnie Mouse, pero no de esa manera sensual. Betty Boop, sin embargo, reveló su sexualidad. Llevaba vestido corto y ligero. Tenía pecho prominente y enseñaba el escote. En sus caricaturas, otros personajes intentaban espiarla mientras ella se cambiaba. En Betty Boop's Bambú Aisle baila el hula y lleva únicamente un lei, que es un collar de flores, y una falda hawaiana, que es un atuendo que repitió en el cameo que hizo en el primer episodio de Popeye. Popeye, el marino, como muchos de ustedes ya lo han de conocer, es un personaje de tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos animados, que fue creado por Elsie Chrysler Segar y apareció por primera vez en la tira cómica Kimball Theater de Kingfisher's Syndicate, en la edición de The New York Evening Journal del 17 de enero de 1929. Sin embargo, los animadores se aseguraron de mantener el personaje puro. Oficialmente, Betty Boop tenía solo 16 años, como en el filme Poop, Op, A, Dup, cuando le dice a Coco el payaso, después de ser amenazada por el malo, no pudo quitarme mi Poop, Poop, A, Dup. Poop, Op, A, Dup, es un corto de animación estadounidense del año de 1932 de la serie Talk Cartoons, y fue producido por los estudios Fletcher y distribuido por Paramount Pictures, y en él aparecen tres de las estrellas de dichos estudios, que son Betty Boop, Coco el payaso y Bimbo. Las sensibilidades adultas de Betty la hicieron triunfar, y una ola de mercadotecnia recorrió el mundo. Mientras tanto, Helen Kane, quien inspiró el personaje en el año de 1930, demandó al estudio Fletcher en el año de 1934, alegando que le habían copiado la apariencia, la forma de bailar y cantar, y el eslogan. Helen Kane perdió el juicio, y su Boop, Boop, A, Dup, cuando Fletcher probó que la frase ya había sido usada previamente, es decir, usada antes de Helen Kane. La parodia de Betty Boop. En la casa de los dibujos, el personaje Lulu de Cartón, o Lulu de Cartón, es una parodia de Betty Boop. La casa de los dibujos, o Drown Together, es una serie de dibujos animados para adultos estadounidense, creada por Dave Gesser, y Matthew Silverstein, para el canal Comedy Central. Se emitió desde el año 2004 hasta el 2007. La serie es una parodia de reality shows como Big Brother, The Real World, y The Surreal Life. Legado de Betty Boop. Las caricaturas de Betty Boop volvieron a triunfar cuando UMNM o TV Corporation y más tarde National Telefilm Associates comenzaron a transmitirlas nuevamente en la televisión durante los años 50. Alteraron el principio y el final de los capítulos y quitaron el logo de la Paramount. Sin embargo, la montaña se mantiene, aunque en los derechos de autor de UMNM. También ganó fama el movimiento contracultural de los años 1960. NTA aprovechó esto para comprar los derechos de sus cortos para colorearlos y volver a emitirlos como The Betty Boop Show. Hubo mucha controversia con la coloración de NTA debido a que, al igual que Turner Entertainment, hiciera más tarde con Popeye y el marino, de Fleischer. Los coloreadores se saltaron dibujos y simplificaron los movimientos usando animación limitada en vez de la animación completa de Fleischer. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. El término contracultura fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Rosack en su libro de 1968 que se titula El nacimiento de una contracultura. Ivy Films o Evie Films unió varios cortos en una película llamada The Betty Boop Scandals en el año de 1974 que tuvo algo, algo de éxito. Más tarde, la NTA lanzó otra película recopilatoria que se llama Hooray for Betty Boop en el año de 1980. Los vendedores redescubrieron a una Betty Boop en los 80 también y la mercadotecnia con su forma original, la sensual que hoy en día puede conseguirse fácilmente. En 1988 Betty Boop apareció por primera vez en años en un cameo en la película ganadora de un premio de la academia ¿Quién engañó a Royal Rabbit? que es una película estadounidense del año de 1988 dirigida por Robert Semekis protagonizada por Bob Hoskins, Christopher Lloyd y Charles Fleischer que fue producida por Georgetown Pictures y Amblin Entertainment. La película combina a personajes reales con dibujos animados. Se conoció rápidamente el hecho de que los animadores habían colado un frame o frame de Betty desnuda. Invisible para la audiencia, por supuesto. Si acaso ese frame existió se cambió por uno convencional una vez que la película salió a la venta en video. La propiedad de las animaciones de Betty ha ido cambiando de manos durante décadas debido a una serie de fusiones y adquisiciones corporativas. En el año 2006 la CBS Paramount Television controla la distribución en televisión mientras irónicamente la distribuidora Paramount original controla la distribución en salas. Aunque no ha anunciado nada por ahora. además el personaje de Betty Boop y la marca registrada pertenecen actualmente al King Fishers Syndicate y a los estudios Fleischer. King Fishers Syndicate es una agencia de prensa estadounidense propiedad de la Hearst Corporation que en el año 2006 distribuía alrededor de 150 tiras de prensa columnas periodísticas y pasatiempos a miles de periódicos de todo el mundo. La serie Betty Boop continúa siendo y será la favorita de muchos críticos y la película de 1933 Snow White que no hay que confundirla con Blanca Nieves de Walt Disney de 1937 fue seleccionada por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para preservarla en el registro nacional de películas en 1994 todavía dura la fama de Betty Boop o Betty Boop y se hacen muchas referencias a ella en la cultura popular como en la tira cómica Dunes Buri donde la novia pechucona del personaje V.D. se llama Pupsi actualmente hay 22 animaciones de Betty Boop o Betty Boop de dominio público disponibles en el Internet Archive el dominio público engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidas así como obras literarias artísticas o científicas en las que ya ha expirado el plazo de protección del derecho de autor el Internet el Internet Archive es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos capturas de sitios públicos de la web recursos multimedia y también software y fue creada el 12 de mayo de 1996 la serie Betty Boop continúa siendo y será la favorita de muchos críticos como ya lo dije anteriormente y la película de 1933 titulada Snow White que no hay que confundir con la de Blanca Nieves de Walt Disney de 1937 esta película llamada Snow White es un cortometraje animado de 1933 de la serie de Betty Boop producido por Fleischer Studios que no tiene nada que ver con la Blanca Nieves de Disney producida por Fleischer Studios y protagonizado por Betty Boop la historia está basada libremente en el cuento de hadas Blanca Nieves de los hermanos Green es otra versión de los hermanos Green en una escena del cortometraje se incluye la canción Saint James Infirmary Blues interpretada por Cobb Calloway es decir el cantante y músico de jazz estadounidense que ya les había mencionado anteriormente un refecto de jazz universitario y buscёт Hoy es miércoles 14 de marzo del 2024.